La fuerte influencia que mantuvo Servando Gómez Martínez durante varios años en Tumbiscatío ha impedido que el Partido Acción Nacional cuente con un candidato a la presidencia de este municipio, informó Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal de este instituto político. Al día de hoy no tenemos todavía decidido al candidato ni a los integrantes de su planilla en el municipio de Tumbiscatío. Las razones son muy obvias. Era la Cueva del Lobo, era la Casa de la Tuta y era el lugar en donde operaban y en donde era el centro de las actividades de los Caballeros Templarios. Luego de informar que el proceso de selección de la plantilla se complicó en ese municipio, el líder del Albiazul dio a conocer que ya se concluyó con la totalidad del proceso de asignación de candidatos a puestos de elección popular en los otros municipios, por lo que el próximo domingo se efectuará ante el IEM el trámite de registro correspondiente a sus 111 planillas y 24 candidatos a diputaciones locales. Estamos concluyendo en acción nacional con el proceso de selección de candidatos y por otro lado también poder anunciar el próximo domingo tanto el registro de los candidatos a presidentes municipales como a diputados locales de manera supletoria ante el Instituto Electoral de Michoacán y un curso de capacitación para todos los candidatos en esa misma fecha. Chávez Zavara informó que ante esta situación analiza el PAN y el PRI ir a coalición en la búsqueda de los aspirantes al gobierno de Tumbiscatío. Con información de Oscar Suárez Informa, Cuasar TV.